Ay, yo no sé ¿Se escucha bien? Prueba de audio Prueba de los nervios ¿Cómo es que ya me reené al once, Eva? Muy bien, David Caballero, pues nos encontramos en otro queridísimo video Vamos a hacer la invitación de ¿Qué es David? Cantando ocasiones conocidas como Rona Ustedes pueden imaginar ahí Esperen Les gusta No me equivoco Me quedo en su tacita de café Me siento bien todo en su sofá Y se acuestan Y antes de todo, damas y caballeros, queríamos agradecerle Por el lindo apoyo que nos brindaron en el video de Los Mangos Yo sé que bastantes personas nos estuvieron esperando Y pues mil gracias porque Valió la pena Valió la pena Tuvo más de tres mil vistas, ¿verdad? Nunca nos imaginamos llegar al límite de tres mil vistas Me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Así que esperamos Les guste el video Y lleguen al final de este video Y no olviden suscribirse Y denle like Y comenten En el próximo video Estaba Que no hay Ni 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 Y remachada a la puerta negra Dale La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un traje Hagando las penas Lo mismo que ¿Qué tal si soy yo? El que caja en tus días ¿Qué tal si te beso? ¿Se ven a los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si te cuentas Lo que hiciste ayer? ¡Bravo! ¡Qué bonita escucha! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué cuelga de la ramita! ¡Te estás cayendo de buena! ¡Porque ya está madurita! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué cuelga de la ramita! ¡Se está cayendo de buena! ¡Porque ya está madurita! Oye, oye, oye ¿Cómo de decir? Quisiera saber qué come ¿Por qué te pones querita? Estás como quieres mami Como quieras mamacita ¿Por qué con esas caderas? Y con esa cinturita ¡Mmm! ¡Me está cayendo de buena! ¡Mamacita! ¡Te estás cayendo de buena! ¡Mamacita! ¡Qué bonita escucha! ¡I want some refri! ¡Qué rica está la verdad! ¡I want some refri! ¡Vale, vengan ahí! ¡I want them right! ¡Requen Brew! ¡Enstart! ¡No! ¡I want some light drink! ¡No promet которых va trapiam! ¡No! ¡NOOOOOO! Viene a ver a que hace una trapea dale el nombre trapeando y lo hace Vamos Joder Fárate Si me da la lástima Está diciendo que quiere ser libre Yo sé en inglés Quiere ser libre, quiere ser un famoso youtuber Volar por las nubes Se siente una sirena Bañando en un río de Torola Que quiere unas pupusas de queso Con tomate Y una coca cola Nadar En las piscinas del agua caliente Puta que asco Estoy mudo porque no escucho nada O sea que no me escucho Ya Eres Puedo No 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 ¡Suscríbete! Te confiarás que a mi alma no te pertenece. ¡En vida, hermana, en vida! Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto tiempo suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú. Si con el tierno no queda ni la tumba ni el cajón. Cuando ustedes me estén despidiendo del último adiós de este mundo. No lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y llorará! ¡Suscríbete! 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 tu hermosura tu hermosura que me esta pierdiste por el momento yo soy este cuerpo hermoso porque dios mio tan crea dios señor eso hermoso me vengo ahi estamos gente y por que llegaron mas para adelante y no va a salir la que pasa de nosotros ay abuelo